Xtreme Home está sigue expande. Hoy nos está tirando un bistrío para algún día Tiles que nos tiene en store. Nos Sales Representative está clapa y udabo para mix and match bo Tiles favorito para bo casa o fbo negocio. Nos Tiles está de porcelánea con un standard size de 60 para 60 cm. Con no está solamente bonita, pero está de buena calidad y duradero. Ideal para den y para pofó. Para más información, check nuestro website Xtremeamaruba.com Xtreme Home, buen sueño de nuestra visión.